Vamos al internacional, porque resulta que Kim Kardashian, ella dijo que su baby shower este fin de semana no va, mi amor. Porque les cuento que como ustedes saben, como les mencionamos ya anteriormente, Khloe Kardashian, el ex esposo o esposo todavía de Khloe Kardashian, está hospitalizado en coma por ingerir cocaína, un montón de drogas, coñac y un montón de cosas que se metió en el cuerpo, inclusive Viagra herbal se metió también. Y este fin de semana era el baby shower del hijo de Kim Kardashian, que es un varoncito que viene en camino, en una de las, de la, una casa de una de las amigas de ella, que fue donde se casó Khloe Kardashian con Lamar Odom, y no va a poder ser, obviamente ya está apoyando a su hermana, y bueno, lo pospuso, no sabemos para cuándo, pero, bueno, vamos a ver cómo sigue esto, y ojalá que se recupere sobre todo para que todo pueda volver a su, a la normalidad. Ay man, qué pena, pero yo tengo que hacer un comentario hater, así me ha pasado. Qué raro, pero vamos a ver qué es, cuál es, qué pena, conociéndole a Kim Kardashian, ojo, porque la puedo conocer detrás de todas las cosas rancias que ha dicho. Y pues Khloe es súper amiga tuya. Y también, ojo, también soy fan del reality, así que créeme que la conozco. La man debe haber hecho un show, la man ha llorado, me imagino, y me parece que, no, es mi baby shower. Yo no creo, ay no, es mi baby shower. Sí, porque Kim Kardashian llora bien feo, y yo la llora horrible. Uno, es la que peor llora, dos, es la que más llora, es la que más se queja, y todo gira alrededor de ella. Entonces, como toda la familia está apoyando, es más, ojo conciencia, para que sepas. Ajá. Me puse a toquear a todas las Kardashians. Ay madre. Todas habían subido fotos apoyando a la Mar Oro, menos la Kim, ¿verdad? Ay, menos la Kim. Ella está brava, ella está dolida, y ella es capaz de que si la Mar se despierta, dice que Titi, te dañaste en mi baby shower, Titi, me las vas a pagar, porque ella es así. Perdón.